... Elvira Lindo, muy buenas tardes. Buenas tardes. La verdad que para nosotros es un privilegio inmenso el poder contar hoy contigo en esta sesión continua... ...y a través de las ondas de las Palmas de Gran Canaria con sesión continua. Muy bien, muchas gracias. Estamos encantados porque tus inicios Elvira sabemos que están en la radio... ...y tu personaje por ejemplo más conocido como fue Manolito Gafotas pues nació en la radio... ...y una de las mayores inquietudes que siempre tiene un radiofónico y tiene siempre un oyente... ...¿cuál fue tu inspiración para crear a Manolito Gafotas, sobre todo ese primer Manolito en la radio? Uy, pues ya lo he contado tantas veces que casi se me ha olvidado. Bueno, pues hacía muchos sketches para la radio y entre ellos pues un verano empecé a hacer unos monólogos con un niño... ...al principio pues yo que sé, le inventaba cada día una cosa hasta que se fue haciendo un personaje más y más sólido. ...ya no me acuerdo por qué o qué es lo que hizo que me lo inventara. Supongo que surgió en el fondo de la necesidad de hacer cosas creativas en un programa, ¿no? Como supongo que como hacéis vosotros todos los días, ¿no? Y Elvira, ¿cómo nació, cómo descubriste tu vocación a la literatura y a los medios? Bueno, de una forma muy natural y muy tempranamente, yo había escrito de toda la vida, desde niña. Luego, cuando empecé a pensar en una carrera, pues quería... ...elegí periodismo, estaba entre periodismo y filología y pensé que quería ser... ...quería escribir y quería ser, pero más como periodista en un primer momento, ¿no? Y luego pues fue de, no sé, de una forma natural. Entré muy joven a trabajar en la radio, ahí empecé a escribir muy pronto y creo que casi desde el principio me han pagado por escribir... ...y llevo haciéndolo, pues, un montón de años y para mí es algo tan natural, o sea, es algo que forma parte de mi propia vida. Siempre lo he hecho. Este programa de sesión continua que tiene siempre una clara identificación con el cine. Yo creo que hoy que hablamos de literatura y cine, tú eres un claro exponente de esta unión. Eres una escritora muy cercana al mundo del cine, incluso eres actriz, has escrito varios guiones. ¿Y cómo describirías tu relación con el cine? Bueno, yo empecé, guiones empecé escribiendo para la televisión, pero mi sueño era hacer algo para el cine. Y de manera casual una productora de cine, una mujer, me llamó para ver si quería escribir una historia. Una serie de películas que se hacían en toda Europa sobre la última noche del siglo. Y lo hice por primera vez, más que nada por la vocación que he tenido siempre y lo que me ha gustado de escribir diálogos. Entonces hice esa primera historia y, bueno, mi contacto con el cine, con los actores, se hizo más estrecho. Y de alguna forma no lo he dejado nunca. Ahora mismo acabo de terminar un guión cinematográfico que espero que se fue el año que viene, ¿no? Es un mundo que me resulta muy cercano. No es algo a lo que me dedicaría continuamente, pero me gusta, sí. Algo que a mí siempre me ha sorprendido es su faceta de actriz. Yo creo que cuando yo vi la interpretación en El cielo abierto de la cleptómana, yo creo que para mí me resultó que tiene un gancho, digamos, de actriz cómica. Pues eso me han dicho muchas veces. Lo que pasa es que yo sí que creo que, en fin, que a lo mejor ese chispazo de un momento me resulta fácil mantenerlo. Pero también creo que, por ejemplo, el escritor no es el que escribe un día, tiene que ser una persona que escriba continuamente. El actor no es el que actúa un día, sino una persona que dedica su vida a eso, ¿no? Y yo creo que a lo mejor yo no hubiera tenido una mala carrera como actriz, pero tendría que haber empezado mucho más joven, tendría que haberme preparado para eso. Y realmente no le he dedicado más que esos papelitos pequeños que he hecho en el cine, que ha sido siempre muy agradable. Pero, curiosamente, yo aparecía como muy natural y, sin embargo, por dentro yo creo que no lo disfrutaba demasiado. Es una cosa muy rara porque el espectador ve una cosa y yo sentía algo completamente distinto. Pero que, digamos que son interpretaciones totalmente puntuales, porque, por ejemplo, si te ofrecieran algo con algo más de protagonismo ya estaría la cosa un poquito más difícil. Sí, 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 claro, claro. ¿Qué es más difícil, Elvira? ¿Escribir una novela o un guión? Creo que una novela. Quiero decir, el guión es una herramienta que se utiliza en el cine. Yo creo que en el guión hay que, no sé, bueno, en el guión, como en la novela, creo que la historia es importante, ¿no? O sea, qué es lo que quieres contar y que tú tengas esa historia en la cabeza, ¿no? Lo que ocurre es que en el guión tienes que compartir la creación de esa historia con un director, con lo cual es una responsabilidad compartida. Tú escribes ahí los diálogos, escribes las secuencias, etcétera, pero sabes que luego la otra persona le va a poner su estilo personal y puede cambiar incluso tus intenciones, puede cambiar el orden de lo que tú has escrito. Con lo cual creo que sobre una novela realmente recae todo el peso sobre ti, eso es indudable, ¿no? Entonces, no sé, escribir un guión no es fácil, pero no es fácil para nada, pero eres parte de un engranaje, de una obra colectiva, ¿no? No es lo mismo que, no sé, que lo que es una novela, que es concentrarte tú solo durante unos meses o algunos años de tu vida en una historia que va a depender solamente de ti. Claro, para un escritor siempre es arriesgado llevar su obra a la pantalla. Yo creo que siempre lo he definido como todo un ejercicio de confianza que hace el escritor cuando vende sus derechos. Y en tu caso, ¿cómo valorarías las adaptaciones hematográficas de tus novelas? Pues en general me parece que han estado bien. Además, a mí, yo no entiendo muy bien, no entiendo muy bien estar, que no sería mi carácter el estar cabreada continuamente con lo que han hecho, con lo que yo he escrito, ¿no? Yo he vendido mis derechos para el cine. Generalmente lo he hecho a personas en las que tenía confianza. Solo ha habido, me parece que una vez, en la que tuve algún problema, o sí que tuve un problema, pero el resto, muchos de mis textos se han llevado al cine. Ahora uno se va a llevar el teatro. Lo he vivido con expectación, con alegría. Ha habido veces que íntimamente he pensado, esto me hubiera gustado más de otra manera. Pero para mí el simple hecho de que haya otras personas que se fijen en lo que yo escribo, que lo quieran convertir en una película, que los actores se estudien con atención los personajes que tú has creado, etc. A mí me parece algo halagador. Y si no te resulta halagador, es mejor que no vendas los derechos. Gracias. 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 Gracias.